Noticias de la Kings League Polémicas declaraciones de Juvenal, entrenador de los porcinos, sacuden la Kings League. El controversial técnico criticó duramente a los jugadores de la liga por estar subiditos por la fama que han alcanzado. Juvenal no se mordió la lengua al afirmar que hay miles de jugadores con el mismo nivel y que los jugadores de la Kings League no deberían creerse superiores, sino aprovechar esta oportunidad única. El nivel vuestro de jugadores es un nivel bueno, pero igual que el vuestro nivel, hay cientos de miles de jugadores igual que el vuestro que podían haber sido ellos, sin embargo habéis sido vosotros. Juvenal expresó su descontento con el comportamiento de algunos jugadores de la Kings League, a quienes acusó de haberse dejado llevar por la fama y la atención mediática que rodea al torneo. Según el entrenador, muchos de estos jugadores han perdido la humildad y no reconocen que existen otros futbolistas talentosos fuera de la liga que podrían estar al mismo nivel e incluso superarlos. No os penséis que estáis en la Kings League porque sois la pera en bicicleta, porque esto no es verdad. Lo que sí tenéis que hacer es aprovechar de que estáis aquí y jugar lo mejor que podáis, lo mejor que sepáis e intentar aprovechar todo lo que os da la Kings League. Eso sí que es lo que tenéis que hacer. Estas controvertidas declaraciones han generado una fuerte reacción en la comunidad futbolística. Muchos jugadores de la Kings League y sus seguidores se sienten ofendidos y consideran que Juvenal está menospreciando el nivel y el mérito de los futbolistas que compiten en la liga. Sin embargo, otros apoyan la postura del entrenador y consideran que es importante mantener la humildad y recordar que hay talento en todas partes. Pero, ¿sabes? Porque yo me estoy encontrando, Martí, cada caso, en el Cupra a veces, que yo veo a algún jugador que llega allí, hostia, y parece que es, no sé, Pogba, ¿sabes? Además, Juvenal hizo hincapié en que la Kings League es una oportunidad única para los jugadores y no deben perderse en la fama y la atención mediática. Les instó a aprovechar cada partido y demostrar su valía en el campo de juego, respetando a sus rivales y manteniendo una actitud humilde. ¿Qué opinas? ¿Crees que algunos jugadores están subiditos por la fama? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.